El Palacio Nacional en el Centro Histórico de San Salvador será nuevamente la sede donde se realizará el acto de toma de posesión del presidente Nayib Bukele, en su segundo periodo al frente del Ejecutivo. Quienes circulan en la Plaza Gerardo Barrios, donde se realizan los preparativos para el próximo 1 de junio, nos cuentan sus expectativas para los próximos cinco años de la Administración Bukele. Nos esperamos en Dios que todo siga igual y mejor, ya que él ha sabido gobernar este país, en el cual hemos tenido buenas cosas desde el momento que él llegó. Y le damos gracias al presidente, que ha hecho un nuevo cambio, y le damos gracias por la seguridad que tenemos en este día, porque gracias a él ya no corremos peligro. Pues la verdad que estamos en esa época en la que él va a tomar ese cargo nuevamente, esperando que sea Dios quien lo dirija, ¿verdad? Para mí es un privilegio que él ponga la mirada y evitar esos maltratos sobre las mujeres. Para mí, excelente. Entre los factores que más destacan los ciudadanos del gobierno, predomina la seguridad. Dicen que esto ha sido clave para el avance del país, aunque esperan que para este nuevo periodo pueda impulsarse otros factores como la generación de empleos. El trabajo. ¿Por qué? El trabajo, porque ahorita se ha quedado mucha gente desamparada, pues los vendedores ambulantes están desamparados, pero sí, el trabajo. El punto que más debe tomar prioridad, porque ya ve que todo está caro y con el sueldito no está fácil. A la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, se espera la llegada de mandatarios de otros países, así como funcionarios y personalidades políticas internacionales, además de cientos de salvadoreños, que también aprovecharán ese día, que a nivel nacional será asueto. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. ¡Gracias por ver el video!